Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 192 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 17 de marzo se inauguró la exposición itinerante de la Sabana Santa en la parroquia de San Bernardino de Siena, Tlaxcalan, 5, misma que estará del 17 al 20 de marzo. Esta exposición es traída por el Instituto Otonia, que es un centro de investigación que nace en Italia, cuyo objetivo es contribuir a la preservación, promoción y difusión del conocimiento de la Sabana Santa. La Sabana Santa, venerada en la Catedral de Turín, es la sábana en la que, en la tarde del Viernes Santo, fue envuelto el cadáver de Nuestro Señor Jesucristo, antes de ponerlo en el sepulcro. En entrevista con Manuel, director de Otonia México, señaló que la exposición cuenta con el lienzo que mide 4.43 metros de largo por 1.13 metros de ancho, la corona, espinas, flagelos y clavos que representan posiblemente a los mismos que se usaron en la pasión de Nuestro Señor, así como una estatua hecha con las dimensiones que nos muestra al hombre de la Sabana Santa y con 25 paneles que narran toda la parte histórica, científica y teológica. Cabe señalar que la exposición es gratuita y estará próximamente en Nacachingo y Tepeac. Otonia nace en el 2006 en la Jerusalén, se funda la primera exhibición y luego, unos meses posteriores, se funda en Roma. Luego de allí hubo una expansión enorme. México es especial porque todas las otras son en un lugar exclusivo, o sea, en un lugar cerrado que vienen las personas para allá porque no se puede transportar. La de México, en cambio, es itinerante, es decir, se puede mover de un lugar a otro. Y bueno, aquí en el país ya han recorrido varios estados. El pasado 15 de marzo se realizó el tercer encuentro de coordinación pastoral, que en esta ocasión tuvo lugar en el salón principal de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes. Se reunieron los vicarios episcopales, decanos, presidentes de comisiones, coordinadores de dimensiones y representantes de la curia, contando también con la presencia del obispo auxiliar, Monseñor Tomás López, y el asobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien resaltó el trabajo de los laicos en la iglesia y el de las pastorales. En dicho encuentro se recordó que debe haber agradecimiento por todo el trabajo ya realizado con el PGP durante 10 años. Y el presbítero, maestro Mariano Montes Huerta, impartió una conferencia sobre liderazgo y trabajo en equipo. Con agradecimiento a Dios y gran alegría, la parroquia de San Baltasarte de la Puebla celebró su 15 aniversario de haber sido erigida como tal. La solemne Eucaristía fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, concelebrada por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar, y por varios sacerdotes. Durante la celebración, los obispos confirieron los sacramentos de iniciación cristiana a niños y jóvenes preparados previamente. Todas las comunidades de la parroquia también recibieron una preparación antes de esta gran fiesta, a través de diferentes conferencias en las que les impartieron temas como la Iglesia Pueblo de Dios, la Parroquia Comunidad de Comunidades, la Parroquia y la Belleza de la Liturgia, y la Sinodalidad Dimensión Constitutiva de la Parroquia, entre otras. Como parte del intenso trabajo que realiza la Pastoral Vocacional en nuestra Arquidiócesis, ofrece formación mensual a niños y jóvenes que dan su servicio en el altar a través de Reba Monaguillos. En esta ocasión dieron gracias a Dios por los nuevos niños y adolescentes de la Parroquia de Tecali de Herrera que se integran al Grupo de Monaguillos. Por lo cual, durante la celebración eucarística, el Padre Leonel Báez bendijo sus túnicas y les enfatizó que la túnica les debe de recordar que se revisten de algo especial, porque ellos hacen algo especial, y que así como se deben esforzar por mantenerla limpia y sin arrugas, lo mismo deben esforzarse por mantener su vida impecable. Los fiscales y mayordomos de las comunidades parroquiales del Decanato de Acajete participaron en un retiro dirigido especialmente para ellos, en el que los padres Eleazar Franco y Manuel Cocillo les impartieron los temas, el servicio a ejemplo de Jesús y lo que significa la vivencia de la cuaresma en el servicio que prestan. Dicho encuentro se realizó en el Santuario Guadalupano, correspondiente a la parroquia de Tepatlasco. El Templo de María Madre de la Iglesia Huexotitla te invita a participar en el taller Vale la Pena Creer, que tratará sobre la pertenencia de la fe y los distintos niveles de madurez del creyente. Será impartido por el Padre Pablo Mesa Pernas. La cita es el sábado 25 de marzo a las 9 de la mañana, en el Salón Padre Félix del mismo tema. El donativo es de 150 pesos. El cupo es limitado. La Renovación Católica en el Espíritu Santo invita a jóvenes líderes a su campamento diosesano de sanación que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo en el Temazcalito. El donativo es de 350 pesos. Para más informes, pueden contactar al número 2225 46 00 64. Con el fin de promover la sinodalidad en la formación de los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla a través de la oración, sacrificios y aportación económica, el día del seminario se realizará el 25 y 26 de marzo en la zona centro. Ayuda a la formación de los futuros sacerdotes, no solo con la oración, sino también colaborando económicamente con lo que esté en tus posibilidades. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.